Hola chicos, hola chicas, os habla DSA, estamos aquí en la serie colega y mi pico Pues nada chicos, hoy vamos, estoy aquí con estos dos grandes de la pantalla, TommyN26 y Darfeus Hola, hola que tal, hola buenas Y nada chicos, pues hoy vamos a ir al Nether, vale, vamos a hacer un bloque, un cargador de chungs Que se llama, creo que se llama así, vale, que lo vamos a dejar aquí para mientras que vayamos al Nether Las nuestras cosas se vayan, la cosa aquí vaya funcionando, vale Ya enséñalo porque ya está puesto Ah, ya está puesto Sí, lo dejamos puesto Pica, pica, pica para abajo No, no salí Aquí, aquí, aquí Vale, es este, lo crafteamos ayer, pero bueno, el vídeo no salió Y bueno, os lo voy a enseñar aquí un momentín como se hace Vale, se hace así, con hierro y con una de lápiz lazuli, vale, no tiene mayor secreto Y se pone y ya está, vale Ahora lo tapamos para que no se vea y pues nada, nos vamos al Netherlander Vámonos Un momento Quieto Tengo yo, toma, Tommy, tengo yo Marequita el último, Marequita el último, yuuu Ahí tienes tu pico No, no corras tanto, entonces Tienes tu pico ahí, Tommy Ah, bueno, ya me he hecho otro Bueno Pues nada, Marequita el último A ver si vaya todavía el último Pues... Que cabrón, tío Digo, Marequita el primero Digo, Mariquita el primero El Tommy El Tommy No, ha sido tú No, ha sido tú Bueno, ya empezamos Ya tenemos que llegar ganando por culo Quiero esa franja Venga, vamos a buscar una... Y mi arco, y mi arco Oh, yo no traje arco, tío, que tontos hoy, tío ¡Eh, eh, 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 eh! Oh, y mira, tenemos... Oye, que se ha hecho otro portal, tío Eh, ¿esto qué es? Que estoy... Que estoy... Está más bloqueado esto, tío Es otro portal Bueno, no pasa nada Venga, vamos Hay que ir a buscar... Lagazo Que se ha quedado... Uy, y esto qué raro, ¿no? Es otro portal No sé, tío Venga, a ver Es una chetada Uff... Vas pa' casa, ¿no? Sí, 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 he llegado a casa En el nuevo Y ve Y yo me he quedado... Pillao Pero... Pero pillado, eh Yo no estoy... Bueno, voy a marcar el portal Pues a mí me entra y sale bien, tío Yo me tiene que desconectar y volver a entrar, eh Porque... Venga, dale Venga, tío Voy a romper este para que... No, es que no lo toco, tío Váyatela, tío Váyatela, a ver si no he perdido todo, tío No creo que perderás nada Mira, no, que me he quedado ahí bugeado en un sitio... Y no veo nada Bueno, pues a ver Yo veo a Tome aquí con su superdrill Y yo teletransportarme porque estoy... Estoy bugeado Veo toda la pantalla negra No veo nada Me tengo que poner en el... En el Siam Mode porque... Me iba... Me estamos matando Es... Es tu nombre primero, ¿no? Eh... No, al revés No, sí, mi nombre... Mi nombre primero, Darceu, se quiere transportar a tal Vale Ya está Vale Sigo... Sigo aquí el negro, tío Coño, se ha teletransportado a Darceu hasta Tommy Mira... Cuando... Ahora que entres... Mira qué conexión tienes, tío A ver si te aparece verde No, 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 no Me sale todo negro, tío Desconéstate, tío Me ha desconectado, Tommy Sí Y no... Y ha vuelto a entrar igual Sí, igual Espera un momentito, a ver A ver si es que te has quedado en... En... Yo sé... Que sea con el creativo, tío Para arriba A ver dónde sales Joder, tío, vaya tela, tío Ya te digo, macho Eso me pasó a mí... Cuando fue la primera vez que... En el capítulo... Que fue en el 4, ¿no? Sí, algo así Pero eso... Eso era porque la conexión la tenía muy baja, tío ¿Quién tiene el host del... Del... Vale, yo... Hostia, me había dejado enterrado... Enterrado, tío O sea, lo que es literalmente enterrado en la tierra, pero... Ahora he... He picado, como te dices, y... Sale Buena tela, tío Venga, tío, nos vamos por aquí, ¿no? Pero... Pero es que se ha hecho otro portal, eh Ya, pero bueno... Ahora, lo que teníamos... No sé qué cosa más rara, ¿no? Esto nunca me ha pasado A mí tampoco Puede ser el cheto que tiene el Dark puesto, tú Vale, estoy... Estoy fuera, pero... Super... Vamos, voy ahí con el... Con el chef more y voy ahí hacia la casa, tío Hostia, estoy... Ya te digo, pero... A 20.000 km, ¿eh? Nada, a volar ¿No te puedes teletransportar, Tommy? Sí, hazlo otra vez, Tommy, hazlo otra vez Hazlo otra vez Pero está en el Nether, no sé si me vas a teletransportar Nether Claro Yo creo que sí, ¿no? Tendría que salir... No Tienes que salir del Nether, teletransportarme y... Después entra otra vez Vaya tela, tío Yo no lo veo al Tommy, tío Yo no lo veo al Tommy, tío Da igual al Zeus Sigo, sigo fuera, sigo fuera, no estoy... No voy a buscar No estoy en... Sigo fuera aquí, tío Venga, pues no pasa nada, son cosas del directo Esto por... por ser el primero Ay, ay ¿Qué pasa? No me acojonéis que estoy solo aquí en el... Bueno, pues voy por el aire, voy a cantar mi canción preferida Hostia, también salió Volando voy Oh, oh, también estuvo veao ¿También? Joder Entonces yo no me meto al portal ni de coño, tío Ahora, uff Es que a mí no se me cargan ni las texturas Estoy aquí como... en el océano pacífico... A todos los anchos Pues yo he salido a cientos de kilómetros de la casa Hasta el rey minimal está bugueado, tío Lo veo todo igual Uy, yo salí cerca de casa por esto Pues no sé, tío, yo sigo aquí en el ladder buscando algo Vale, tío, tío Agüita, que capítulo más feis Si los capítulos feis siempre me tocan a mí, chaval Joder, macho Pératela, tío No, no pasa nada, son cosas del directo, tío Venga, pues voy a matar a un monstruo de la tower Es que tampoco... Ola, 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 ola ¿Tú qué es, tío? Me respawné ahí donde salen los cojones Voy a aprovechar para coger... Glowstone, tío Aunque ya habíamos cogido... Tío, pero te espata, que te la he transportado aquí ya Espérate, nada, voy a desconectar y me voy a meter otra vez Vaya porquería, tío, vaya porquería Ahora ya está Vale Vale Venga, vamos Ahora, tío, vayate, la tiene que desconectarme Espérate, espérate Espérate, hombre, me voy a quitar el creativo porque si no... Ay, sí No, 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 no me voy a quitar, cuando pase el portal me lo quito Vale, eh, tengo una fortaleza aquí ya Cuando queráis ¿Dónde? Vale ¿Os acordáis? He ido el portal... Dos portales, ¿esto qué es? ¿Por dónde fuimos ayer? Sí, sí, vamos súper rara, vente pa' aquí Sí, vamos a ir Me voy a quitar el creativo Vale, pues un poquito más adelante Vale Ir en línea recta y ya me veis Rocio no está, y como te vea, flechazo al canto, que yo soy cupido Bueno, va, tengo dos corazones nada más, tío A ver si me regenero Tengo comida aquí Tomi, a ver si me uno, tío Venga, de puta madre Puta madre Hostia, ¿qué te ha pasado? Te he quedado al lado ¿Qué me ha pasado? Pues he perdido todo, el traje de... La armadura, tío Todo, el traje negro, todo Bueno, pues no pasa nada Es que se me buguea, tío Venga, Tomi, yo te veo A tomar por culo todo, tío Pero nada, te haces una de hierro Y te vienes Toda culpa de tener pollo ¿Sabes qué? Vete recogiendo la huerta y tal Mientras nosotros vemos que hay por aquí Mira, Tomi, tenemos una... Ahí al fondo, tío No sé si la ves ¡Ay! Me quemo ¡Hala, tío! ¿Cómo va esto, tío? Cuidado que hay lava aquí abajo, eh, cuidado No te vayas a tirar Mira, a ver si te apagas ya Vete a un cerdo, Tomi Ah, mira, no se me ha quemado, tío Lo has recuperado tú Ah, pues mira Venga, chicos Ah, porque no se me ha quemado la lava Se ha quemado con una llama de esta en el suelo Ah, vale, tío Hostia, que construcción más rara, tío Hostia, pues sí, eh No se me ha quemado el traje bueno Estoy construyendo una escalera Oye, y si picamos exactamente y vamos a ver qué hay Hacia arriba A ver si el Dark sabe dónde estamos, tío Si no, Dark, sigue recto por donde nos quedamos ayer A ver si no me quedo sin recto, si no tendré que bajar Pfff, menudo lío, tío Yo estoy haciendo una escalera ya Para subir arriba No, porque... pues para subir abajo no puedes, tío Claro Vale, yo estoy arriba, estoy aquí en un pasillo, tío Pero yo lo he hecho para que podamos bajar y subir, tío I need some help Yo no puedo Uy, ya escucho una... Un slime del infierno, tío Ah, la toma por culo ¿Sabes qué voy a hacer, tío? Voy a ir para la caza Me voy a poner la de hierro y la otra la voy a guardar, tío Me he cagado ahí Hombre, yo he dejado el no saber en casa, tío Hostia, pero esta mierda no tiene salida en ningún lado, tío Otra vez, tío Me cago en la puta de oro, tío Otra vez igual Uy, los tochos de estos rojos están chulos, eh Sí Ponte el creativo, tío, cuando pases Venga, me morí Uy, pues ahora perdiste todo, tío No, pero no... no me... no me... No me he caído, o sea, he muerto así nada, pero no he muerto... bugueado, he muerto... No, he muerto justamente saliendo del portal, ya O sea, lo puedo recuperar otra vez, está ahí al lado Joder, macho, no veas Ya te digo, como me está bugueado, tío, lo voy a coger todo Tío, un respawn de... de blaze Vale, te va por culo, tío Lo cojo todo y lo guardo en el vago y me pongo la de hierro ¿Dónde estás, Tonacho? Tonacho, eh, Tommy Pues, sigue la escalera He hecho una escalera por ahí No, es que... Yo ya estoy dentro, tío, de la... de la mierda esta No sé, tío, pero estoy aquí, estoy al lado de unos blazes Voy a poner aquí... mi escalera Ah, te veo, ya, te veo Mira, pues por aquí he hecho yo la salida ¿Dónde está la salida, tío? Sí, ahí Pues deja poner unas... unas antroches Eh, punto... salida... forta Oye, pues yo no he visto nada, ni esqueletos... Y, para este lado, de este hay un respawn de... De blazes De blazes Pues bueno... Que bueno, nos hable de un toque Al ataque Lo no sale, no pa' o manéan Vamos, chicos, vamos Pero tengo los pa' de hierro, tío Vamos, chicos... Eh, no lo tendréis en Basefull, ¿no? Ah, no Vamos Pues no está muy bien Vamos, venga Chichotes Hey Vamos Vamos Vámonos, átomos Mira uno, la palabra que sea... Da igual, llame al carro Oye, mira, ve, mira, ves... Que traes... que traes algo de casa, tío Una barraña valla ¿Una? Ahí tengo una barrita Hostia, cuidado Lo bueno, hecho, que con el nard no sabe de un toque Sí, pero yo no sabe de un toque Sí, pero yo no sabe de un toque Lo dejé en casa, tío Ah, digo, yo no Hostia, ¿a dónde estoy, tío? No sé Ah, me he caído aquí Ah, has mirado, bueno... Sí, simplemente. Tenemos dos ¿Quién está a problema? No, ¿dónde? No, 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 no He tirado al pico, tío Con el susto Ha 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 caído Pero ese ya está es un reloj si no... Lo que lleva aquí Ah, no... Cuantas tienes Tienes quemado Yo dos barris mejores No tengo cuatro el que hecho todo esto contaba rápidamente yo tengo dos un grupo para poco poco de abril pero todo la goberna salida de la obvia que hableman pero el de fútbol el pepe para pasar a la guardia en la vida y más fuerte de todo el presidente han sido valientes Killo que estáis, ¿donde estáis? Fale de episodio tío Sigue para adelante y encontrarás una escalera ¡Cuidado! Voy a buscar a Adar, tu quédate aquí va Voy a ir todo con lo recto Hostia me dejas a mi con la espada de mierda que tengo tío Pues ves a buscar a Adar tío Pues venga Baja por la escalera No, pues si Venga me monto encima, me monto encima de ellos Voy al ataker Venga malotes Venga malotes Al ataker Venga Tal como ha salido, ha salido al otro barrio A ver que os veo el nombre tío Yo voy yo hacia allá Darky Darky de la Cerva ¿Pero dónde va hacia el portal? Ah vale, ya veo, la escalera la veis vosotros ¿verdad? Sí Vale, ya la ve, ya la ve ¿Dónde cojones estás? Aquí, aquí al lado yo estoy ya Voy de blanquito eh Coño un creeper, espera, 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 espera Ah, ah, quieto, quieto, quieto Eh, tenemos ya 10 barritas, nos esperamos de aquí O lo dejamos a... 10 barritas de energía Yo quería... Pelear contra los... Otros tío Bueno, lo cierro aquí en el respawn para que no aparezcan más y así ya tenemos aquí por si necesitamos Play Ah que está ahí, que había encontrado el esto tío, oh que bueno Es que el de Sea tiene ojo tío, a distancia Venga, vamos a explorar un poquillo más por aquí Venga Darky Que aquí hay pasillos ¡A la paque! Por aquí es por donde vine yo tío ¡Ah, fafa! ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero qué hiciste boludo? A ver, ¿dónde está... ¿Dónde está mi Boisho? ¡Boisho! ¿Qué hace Boisho? Tío, aquí picando tío, a ver si llega a algún lado esto A ver si conseguíamos las verrugas abisales tío Pero esto es una mierda, hay que ir a buscar otra tío Tome que está al aire libre Sí Tome que encontrar una salida al aire libre Creo Vale, este llego hasta aquí tío ¡Uy! ¡Pero doble Boisho! Yo no sé, ya me he ido... Ya me he perdido ya Pero está todo cerrado tío Cuidado que he hilado aquí eh No te vayas a caer Darky Yo me estoy llevando los ladrillos abisales tío Se dan de puta madre Son chulísimos, ¿sí? Ya me he perdido A ver... A ver si te veo tu nombre por ahí Yo estoy yendo hacia la salida Aquí estás Ya está, ya está, ya está Aquí no hay nada tío, está todo cerrado Espérate, yo escucho un slime tío, de estos Estaría bien encontrarlo eh Me dan las bolas de mano... Hostia, ¿qué fue eso? El puto gas tío He salido otra vez al mismo modo de esto Voy a cortar por aquí Oye, ¿y por qué este pico está tan chetado? Se pica en nada todo Sí Sí Tú estás macetado tío Sí Bueno, yo por aquí no voy a ningún lado tío Yo por que le había puesto antorcha al respawn tío ¿No quiere que nazca más? Hostia Hostia Un bicho Tío 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 ¿Te lo vas a quitar las de estos tú? No, no lo quitas, hay un bicho aquí raro tío Hostia Oye, no se lo vayan aquí Vale, me lo cargué FDono tío ¿y ahora por dónde salgo tío Vént Tarzan Y porque está allí Porque está allí El cabrón ¿Quién ha tapado aquí, Maricones? Os voy a picar ahora debajo de la lava, ya veréis vosotros No lo moveis Hostia ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está? ¿El cabro salió por arriba, que?... Estoy aquí, al lado vuestra Pero es que escucho un slime, tío De estos, del infierno Y quiero matarlo Hay que buscar salida, tío Está todo cerrado Hay otra allí enfrente, ¿eh? Está por aquí, está por aquí Tiene que estar por aquí, tío Te la llevas puesta Y te la llevas puesta Tiene que estar aquí el slime, tío Hostia, de verdad, el slime está por aquí, el cabrón Aquí arriba, aquí arriba, creo que está No, está ahí el slime Lo estoy viendo yo ¿En dónde, tío? Que cabrón, está muerto buscarlo aquí en nosotros El slime, ¿no? El slime, ¿no? El... 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 Toma, gas a tomar por culo No, para acá no está, tío Para acá no está Está... Está allí... Deseando, le hemos estado Pero tiene que estar por arriba Bueno, pues nada, tío Mira que hay construcción Vamos a pegar por ahí, a ver ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Dónde está ahí? En busca del slime perdido, tío, y no aparece Vale, se me jodió el pico ya ¿No tiene más pico? ¿No tiene más pico? Sí, tengo, tengo Bueno, por eso se llama colega y mi pico, ¿no? Vale, aquí tenemos pico ¿Por esta escalera que hay aquí hecha? ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey! Un esqueleto, tío Pensé que eras tú, Tony ¿Yo? ¿Un esqueleto? ¿Pero por dónde está ahí? Un... Un Wither de estos, tío Vale, veo los slime, aquí está ¿Dónde está ADC, tío? Si te estoy siguiendo ya te he perdido Ah, que has picado para abajo No No, no he picado para abajo, tío ¿Qué habéis salido de la fortaleza? Como que no, dice que no Ah No, estamos... En otra fortaleza, eh No, es la misma Esa es la misma Coño, pues yo he encontrado aquí una... Que estés picoteando y he encontrado otra Dime, dame comida Espera, 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 fiera Espera, que hay aquí un... Un... Un super slime Hola, tío Uala, super tío ¿Dónde estáis? Ula, 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 que me mata Hostia, pero no le hacemos nada con estas armas, tío Dame, dame, dame comida que me voy a morir Toma, 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 toma Que te vomito aquí Dame, dame, dame No te la comas, cabrón No lo veas, guillo, tío Esto como... Pero no le doy, no le doy, tío Espera, que voy a por los pequeños, espera Me hago la 10-14 por aquí Pero... ¿Pero dónde coño estáis? Yo qué sé, tío Yo estoy siguiendo a este tío Y es otra construcción rara que hay aquí ¿Pero por dónde habéis salido? Si yo me pierdo... Yo me he perdido del tirón, Toma Yo no sé ni dónde estoy No, me ha muerto ¡Hostia! Puta Dios, no se le puede dar a este bicho, eh No No Y yo nos va... Nos está acorralando, vamos a salir de aquí Que nos acorrala Hala, ya estoy aquí, tío Con nosotros Dale con el lado, nos va a ver, a ver si puede... A todo por culo, 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 a todo el chico no hace nada, tío Tío, dale, tío, para ese acordeón, tío Tío, pero ¿dónde estabais? Por aquí Si estabais al lado mío, tío, no se encontraba Yo quiero verruga bisal, tío, y no hay Yo he encontrado otra de esto ¿Dónde? Vámonos ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Berruga bisal? Eh, ¿dónde está? Desea Ah, ya va, o sigue ¿Cómo que ya va? Por ahí hemos ido nosotros, Tommy ¿Dónde estáis? Es por donde he montrado O venís pa' aquí, anda Sí, por ahí es por donde he montrado, Tommy, antes Ya, ya, pero de aquí hay que ir al otro sitio Venís pa' aquí o abajo, anda ¿De dónde cojones estáis, macho? Pero si por aquí abajo es por donde he montrado ¡Hostia, hostia! Hostia, qué buena la armadura, tío Me acabo de caer del quinto coño Y medio corazón me ha quitado ¿Me sigues? Yo estoy fuera, tío, ya Me caí pa' abajo No te sigo, ¿no? No sé a dónde te has metido ¿Es mi nombre o algo? No Quédate, que te veo el tuyo Bueno, quédate quieto ¿Pero que estoy por arriba o por abajo? ¿Por qué no veo tu nombre, tío? Yo tampoco veo el vuestro ¡Fuera! 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 Hostia, hay un gasta en la escalera, tío Pero por aquí no es, Tommy Uy, 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 que lo tengo ahí Uy, pelea, pelea Mira, un bicho de eso, tío Hola, tío, una espada hasta nomás Hola, tío, una espada hasta nomás Hola, tío, qué puntería, ¿no? ¿Te has quedado? Hostia, tío, tío, te lo he vuelto, eh Qué puntería, cabrón, qué suerte A la primera Mira, mirad aquí Si vemos aquí enfrente Se ven más columnas allí Allí atrás ¿Sabéis? Nosotros tenemos que ir pa' allí Venga, yo me tiro por aquí Los huevos Va, tira pa' acá Vamos a bajar por allí y damos la vuelta Claro, cabrón, tú tienes detrás, yo no lo tengo Venga, yo me tiro aquí Venga ¡Woohoo! Medio corazón quita, tío, tirarse Porque se te desgasta la energía Pues no me jodas Sí, la energía de la armadura se desgasta Luego tienes que recargarla A ver, vamos pa' ahí pa' allí Venga, dale, véjate Venga, venga Venga, venga Yo he bajado por las escaleras, tío Porque... Yo también, yo también he bajado por las escaleras Vale, el puto lagazo El suicida ¿Dónde está el suicida? Quema Quemándome como un zardo Hostia, hay un Enderman aquí, tío, en Nether ¿Eh? ¿Eh? Que va, era pa' ver que que la poníais ¿Ah? ¿Qué dices, tío? Darky, dale una hostia a los cerdos, tío Anda, tírate ya ¿Dónde estás, tío? Detrás tuya ¿No me ves? ¿A mí? Sí, yo te veo, tío, pero ahora estoy buscando al bicho este Anda, Darky, vay de detrás Vamos que nos vamos Hostia, ¿y si tiro un cerdo a la lava, tío? Pues te sigo en los demás, tío De una espadafa Tío, ¿esto qué es? ¿Tu fango? Sí, cuidado Había que llevar, tío Bueno, no, si encontramos la verruga ya Para hacer una granjita de verruga, tío, en casa Verrugas de la abuela, tralará Hoy vamos a haber hecho un teletransporte, ¿no? También Vale, este ya parece más completito, tío Vale, cada uno va por un lado Pero está enterrado, tío Ah, tú sígueme, te he dicho Yo voy siguiendo, no sé a quién sigo, pero a alguien voy siguiendo Venga, seguidme a mí que voy a hacer un puente por aquí Si no me caigo en la lava, tío Hostia puta, ¿no? ¿Y por qué no subimos mejor por aquí, tío? ¿Y por qué no subimos por aquí? Oye, desea Claro, por aquí Por aquí podemos subir, tío Por eso, ya os lo estoy diciendo yo, pero me decís que haga un puente Uy, casi me caigo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Tío, mire el corazón, mire el corazón, mire el corazón me ha quitado, tío ¿Cómo? ¿Qué haces ya debajo? Darky, tú y yo estamos juntos, tío Mira, mira, te cae una cosa Mira, mira, te cae una cosa Te cae una cosa Yep Vamos a subir por aquí, venga, va Si sois también los dos Ven de corazón, tío, me ha quitado, ven de corazón Darky, ¿tienes piedra de esta? Fango, he cogido dos o tres de fango No, pero para subir así como estoy haciendo yo No, ya he subido, ya estoy de arriba Joder, chaval Uy, que me he caído otra vez Yo voy a hacer aquí un megapuente, tío Ya está, ya estoy aquí Mira, desea, llega antes que tú, tanto megapuente y tanta historia Estoy aquí ya Yo voy más seguro, tío Mira, desea, mira Dime, mi amor Mira, 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 mira Anda está mirando aquí, aquí Toma, toma, toma Yo lo tengo, gracias Venga, vamos a ir al Tommy, que es el Pomadas aquí El Pomadas Herpupas Mira que subida se ha hecho aquí con protegido y todo, eh Ah Aquí está el mediembre Hostia, qué guay, ¿no? ¿Puedo partir esto para que se agralaba? Ahora ya no Ah, ah Que me sé, que me te dirá Salle agua, salle agua No, 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 no me falta, no me falta, no me falta, aquí no agua no va Pero no me estoy quemando tampoco, no me estoy quitando los corazones Hola, que sí necesito comida, tío Uh ¿Tenéis? Desear que lleva ahí toda la comida Yo llevo ocho filetacos, nada más Oh, es que tengo medio medio corazón, que me van a darme un quite Seguro ¿Quieres más? Toma Sí, uno más, porfa Pues dos más, venga Vamos para, vamosmy Common De Lugo Venga, vamos para allí, pero mejor Y me quedan dos, eh ¿Para donde, mi amor? Hacia allí? Pues venga ricka donde fuiste que no me dijiste el poder de todo el que el pp donde hay un plazo junto a ella este sitio lo reviento tomaba por culo la lápate No hay nada Aquí no hay nada, tío Joder Solo estuve a andar Quiero verruga bisal, tío Ah, mira, venid por aquí, venid por aquí Aquí seguro que hay Hay una bajada hacia arriba, tío Oh, ¿cómo es? Pasa por el media ahí Que te dan un bonus time Oye, aquí no hay nada, tío Aquí está, ya la tengo, ya la tengo ¿Tiene verruga? Sí En el culo, tío, aquí Oh, verruga Aquí están Llevaros la arena, tío, esta La soul salt Esto no lo hagas de Dark Venga, vamos a ver qué más hay por aquí Y piramos pa' casa, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí Ya vinimos por lo que veníamos a buscar Digo, ya hicimos lo que veníamos a buscar Pero aquí hay una Ya, yo ya maté a uno de los negros, no me dio nada Ni carbón el hijo No, aquí no hay nada, tío Uy, qué racista, tío Hostia, ¿pa' dónde vais? Si no hay salida, joder No, no, te estás molendo el culete Aparte no hay comida, tío, tampoco Ah, ah, ah Uy, yuhú Yuhú Vale, desea Ay, ay, eh Él es un maquinal es el señor Jejejeje, estamos haciendo lo mismo ¡Vamos! Vamos que no vamos Mira, hago el Michael Jackson Yuhú No se puede correr pa' atrás, tío No, pero puedes saltar hacia abajo, eh Eh, venga Vamos a hacer una putadilla aquí A chuparla A chuparla A chuparla Hostia, ahora me baja corazones, tío Voy a morir, voy a morir, voy a morir Hostia Pero coge las cosas Tío, es que intento, tío Por hacer el tonto, tío Vale, yo Te he cogido todas las cosas, te las he cogido todas Vale, yo espero aquí en casa Vale, voy cogiendo cultivos y tal Y yo toqué Ojo, ojo, que te quemas, tío, yo también Mira, me ha ahorrado el viaje de venida, tío Conoceros, tío, me voy a ver La van a llevar puesta, chato Sube No, no quiero subir Pues se lo haya puesto, igualmente Toma Y en llamas Lo mató Lo, cita que le he pegado, tío Vámonos, vámonos rápido aquí Ay, cadera Oye, me estás siguiendo una puta gallina, tío Ollín Es mi majo A ver dónde estaba la azada, tío Eh, no veo la azada La habéis jodido, cabrones Ya está Vamos para allí Gracias, me estás Muy bien lejos la vigen Que es la cazón, tío Voy, voy Ugo Haremos sanos y salvos No, tiene que venir Gilipollas de estos Oye, pues yo, yo ya estoy Te ha quedado tú Yo ya estoy en casa de puta madre, tío Calentito, ¿verdad? No sé por qué no venís pa' aquí Bueno, no, tú no Te has lao Por eso te vas a llevar, hombre Ven, dispara, dispara Que lagazos me da esto, tío Pues me estoy pegando con gas Uff, le he rotado No, bueno, tú no le vayas a dar bien Uh, pues se le ha dado Toma, toma por culo Pero carga no Sí La lágrima de gas me cogió ya Ah, te la ha dado Sí Hombre, es un llorón Tira pa' la casa tú Es un gaso cabrón Anda que el cabrón se ha quedado Andar conmigo contra el gas, ¿sabes? Ya está en la teleportal, cabrón Si no tengo pa' darle, tío, a eso Y además no le puedo batear Porque me laggea Sí, es que Estas conexiones que tiene la gente Me laggea, tío No le puedo batear Lo intenté ayer y me daba siempre el cabrón Eh Rocío 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 ¿Pero qué dice, Shabbat? Dice Rocío, el gaso Rocío Y quiere Azafrán también, dice ¡Quí me tomen! Dice que era Azafrán Rocío Estáis mal los dos, eh Ya Mira, mira, DCA Me tiro desde una altura increíble Y me quita, me dio corazón, tío Sí, ya, ya lo sé ¿Os sabéis que hay una bola esta del gas Bugueada? Sí Yo os lo dije yo cuando empezó el capítulo, tío Se ha quedado ahí bugueada ¿Qué hace Dark? ¿Qué hago? Pues mira B Ah Oh sí He salió bien He salió bien, no me lo creo ¿Qué se puede hacer con la armada de la armada? No, no ha salido bien Concientos módicos No ha salido bien, tío Tío, me lo estoy A que no me ve Ve solo pociones con la lagrima de gas si eh estoy viendo el mira que yo os dejé todos peritas ala tío que guay y los de estos donde los has puesto lo que es pues claro tío bueno despedimos aquí mismo no aquí mismo ostia cabro Oh sí que me ha pensado el culete a ver what's up no hace falta que ponga tantos ya da igual, aquí mismo despedimos aquí hay la plantación de María no eh mis cosas cabrón dámelas en casa ahora te las doy vamos a despedir y te las doy a todos ah, vale, vale, vale me las dejas en mi cofre tío cofre me pongo así en posición hostia mira estoy sin traje y sin nada claro estás pelado bueno chicos aquí lo dejamos pronto lo tendréis arriba el capítulo y nada y nos vemos en el siguiente episodio chao 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 a la bulie